Para facilitar a los estudiantes, trabajadores y docentes universitarios, su trámite y obtención de la credencial para votar, la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos permitió la instalación de un módulo urbano itinerante del Instituto Nacional Electoral INE en las instalaciones de la planta baja del edificio 19 frente al gimnasio auditorio del campus norte universitario. En dicho módulo, la comunidad de UAHEM pudo tramitar su credencial del INE, así como la actualización ante el cambio de domicilio, reposición por robo o extravío, entre otras, al padrón electoral, informó Laura Patricia Ceballos Giles, directora de esta facultad, quien destacó que estos servicios fueron el resultado de la vinculación entre la universidad y el INE mediante el programa académico Estadías de Verano, que permite a los alumnos de la universidad realizar sus prácticas profesionales con el fin de tener experiencia laboral en cada una de las instituciones públicas y privadas de Morelos. ¡Gracias!